¡Visoria, visoria, 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 visoria! ¡Visoria, visoria, visoria, visoria! Infinita pues mi, la de mi corazón Y que nunca diste, cuida de bailar con Y que nunca va bien, tu sangre es la palabra Y que nunca va bien, y en tu veo asunto Y choré, 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 choré Y choré, 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 choré Contra a punto Contra a punto Contra a punto Contra a punto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.